La palabra de Dios dice en el libro de Mateos 11, 28, venid a mí todo el que esté trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Te has sentido cargado? ¿Te has sentido frustrado? ¿Te has sentido que no puedes más? Cristo es la solución. Cristo quiere quitarte todos tus problemas, todas tus cargas, todas tus angustias. Su palabra dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Bendiciones, Cristo te está llamando.